Con cuatro kilos compraba ron Le echaba azúcar, le echaba hierba y me sentía muy sabroso Ay, doña Pepa, guárdeme un poquito de ron Ay, doña Pepa, guárdeme un poquito de ron Ahora solo yo bailo el sol, ya yo no puedo meter la ron Ahora solo yo bailo el sol, ya yo no puedo meter la ron Ya me partieron las dos rodillas, la ciguitrilla ya contento Ya me partieron las dos rodillas, la ciguitrilla ya contento Ay, doña Pepa, guárdeme un poquito de ron Ay, doña Pepa, guárdeme un poquito de ron Ay, doña Pepa Ahora solo yo bailo el sol, ya yo no puedo meter la ron Ahora solo yo bailo el sol, ya yo no puedo meter la ron Ya me partieron las dos rodillas, la ciguitrilla ya contento Ya me partieron las dos rodillas, la ciguitrilla ya contento Ay, doña Pepa, guárdeme un poquito de ron Ay, doña Pepa, guárdeme un poquito de ron Doña Pepa ¿Qué pasa casualidad? Está bien, se puede meter la ron Ahora solo yo bailo el sol, ya no puedo meter la ron Anda lo bailo el sol, ya que lo puso un poquito de ron Gracias.